Bien, estamos de vuelta haciendo las 7 y 14 minutos de la mañana y es oportuno en este momento hablar acerca de la aprobación en tercer debate de esta ley que no quiero decir mal su número 657 y es aquella que establece un programa de formación en materia de educación sexual y afectividad. Con nosotros está esta mañana su proponente, el diputado independiente Gabriel Silva, con quien es oportuno, diputado Buendía, hay gusto saludarlo, hablar acerca de los aportes que hace esta ley ante la realidad que todos conocemos y que se ha convertido en un flagelo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Claro, Ricardo, buenos días a ti, buenos días a todos los que nos sintonizan, gracias por la invitación y un gusto poder compartir con ustedes. Les cuento un poco sobre este importante proyecto de ley que esperamos que el presidente pronto firme y se convierta en ley de la República. Lastimosamente en Panamá muchos hemos escuchado y hemos visto y ha sucedido que niñas se convierten en madres. Hemos tenido recientemente el caso de una niña de ocho años que fue violada y se convirtió en una mamá solamente a los ocho años y meses atrás escuchamos la misma situación, quizás no con ocho años, pero con diez. Y así para atrás vamos y vamos y recorremos la historia de los últimos meses, los últimos años y siempre estamos viendo estos casos en diferentes comunidades, inclusive también en la ciudad de Panamá, donde niñas se están convirtiendo en madres. Y eso hay que resolverlo, hay que hacer algo al respecto, porque esa niña lastimosamente al convertirse en madre tan joven en la vida se le trunca muchas de sus posibilidades, se le trunca su salud física, su salud mental, sus oportunidades de educación, sus oportunidades de empleo. Y quiero que sepan que son únicamente, son casos aislados. En Panamá cada día 29 menores de edad quedan embarazadas o están embarazadas, 29 menores de edad cada día. O sea, esto es algo que pasa todos los días. Este proyecto de ley que es lo que busca, reducir los embarazos en menores de edad. Pero también busca otras dos cosas. Busca también reducir las infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo el VIH, SIDA, y también busca reducir los abusos sexuales, las violaciones, por ejemplo. Ahora, ¿cómo lo va a ser? Una pregunta del millón de dólares. ¿Cómo vamos a reducir los embarazos menores de edad? ¿Cómo vamos a reducir las infecciones de transmisión sexual y el abuso sexual? Una de las formas más importantes para reducir esto, según los estudios, según la ciencia, según las políticas públicas, es por medio de la prevención. Y para prevención se necesita educación. Es decir, lo que buscamos es que en los colegios públicos, privados, también en los centros penitenciarios, se les enseña a los jóvenes, 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, la educación sexual. ¿Cómo respetar su cuerpo? ¿Cómo respetar el cuerpo de los demás? ¿Por qué un embarazo siendo menor de edad puede ser problemático? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Por qué una infección de transmisión sexual es algo no deseado? ¿Por qué eso te puede afectar la vida? ¿Cuál es el impacto económico, social que puedes tener? ¿Cómo reportar una violación? ¿Cómo denunciarla? ¿Cómo reconocer un abuso sexual? Entonces, el proyecto de ley realmente lo que busca son cosas básicas, que algunos dirán, bueno, yo en mi casa se lo enseño a mis hijos, yo en mi casa ya había hablado sobre el respeto al cuerpo, respetar a los demás, la prevención. Pero la realidad, Ricardo, es que en la mayoría de los hogares panameños, según las estadísticas, no se enseñan estos temas. No se habla del tema. Las enfermedades de transmisión sexual. ¿Cómo se realizaría esta educación? Porque entendemos, usted ha mencionado, en la mayoría de los hogares, quisiéramos decir que no es así, pero es una realidad. Todavía sigue siendo un tabú. Hay padres que no se atreven a abordar estos temas con sus hijos, o porque no saben, o porque prefieren no hacerlo, porque les es incómodo. ¿Esto busca qué? ¿Una orientación, una capacitación técnica? ¿Quiénes serían las personas encargadas de llevar esta orientación? Buenísima pregunta. La educación sexual se da en los colegios principalmente. En el proyecto de ley también estamos incluyendo a esos jóvenes que no están en el colegio, que por ejemplo están en un centro penitenciario, por decir algo, pero igual son jóvenes y igual hay que enseñárselo. Entonces, ¿cómo se va a dar? Lo que estamos buscando primero es que los docentes que la van a dar sean capacitados. Que no vayan ahí a echar cuento de lo que ellos vivieron o ellos conocieron, sino que sea una educación sexual científica sin ningún tipo de ideología ni indoctrinación, que se le capacita al docente por un mínimo de 40 horas en estos temas. Es decir, ellos van a ir preparados a los aulas de clase con un material científico. Ellos van a ir a esos salones y ahí van a empezar a enseñárselo a los niños y a las niñas adolescentes. Pero hay un plan, es decir, al niño de 8 años, 9 años, 12 años, no se le va a enseñar lo mismo que se le va a enseñar al de 17. Porque hay una disparidad de edad, hay una disparidad de madurez. Entonces, eso se va a enseñar poco a poco a lo largo de la vida del estudiante. Y nuevamente, dependiendo de la madurez del mismo. Y hay un mínimo de horas que tiene que aprender durante su vida escolar que son 40 horas. Es decir, van a ser profesores capacitados, que no van a ir a improvisar, que tienen una guía técnica, científica, sin indoctrinación, y se le va a enseñar al estudiante durante su vida escolar o su adolescencia, dependiendo de la madurez y de la edad. Usted mencionó el aspecto de salud pública, diputado, y ahí es interesante también conocer acerca del acceso que puedan tener los jóvenes a buscar, a ver, hablamos de la orientación. Es importante, sí. Pero nuestros jóvenes, hoy por hoy, hay jóvenes que están siendo abusadas o abusados. Eso es una realidad. Allí, pues, ya tendría que entrar en materia legal a las autoridades integrarse de esa manera. Pero hay muchos que están buscando la forma de cuidarse, de protegerse. Y aunque haya gente que escuche esto y se escandalice, y pues reaccionen por su adoctrinamiento, y todos los demás factores que tienen alrededor, muchas veces para un joven es incómodo poder ir a un lugar y pedir un preservativo. Porque hay que hablar de la realidad. Lo ideal sería que los jóvenes entiendan que a temprana edad no tienen la posibilidad de tomar decisiones que van a ser consecuencia de sus actos. Pero hay otros que quizá no tengan esa conciencia o nadie se las ha enseñado. Y, pues, por esa pena, por esa vergüenza de a veces ir a algún lugar en donde lo van a mirar o cuando pida un preservativo o, qué sé yo, otra forma de protección, pues, prefieren no hacerlo. Y están allá afuera también, de alguna manera, pues, cometiendo imprudencias. Esto, ¿cómo se contempla o si se contempla dentro de la ley? Sí, gracias, Ricardo. Buena pregunta. Y empiezo por decir que también en el proceso no solamente van a ser los docentes, los que están involucrados, sino que también incluimos en el proceso a los padres de familia y también al Ministerio de Salud. Es decir, no solamente van a ser los docentes enseñando y listo. Los padres pueden estar involucrados. ¿Cómo lo estamos involucrando? De varias formas. Además, se le tiene que notificar al padre qué es lo que se le va a enseñar, cuándo van a ser los talleres, qué tópicos, qué temas se van a tocar, para que el padre sepa y la madre sepa y el acudiente sepa qué se está discutiendo, qué está aprendiendo mi hijo, porque es justo que el papá sepa y la mamá sepa y el acudiente sepa qué se está enseñando. Entonces, busca involucrar al padre en los temas, pero también lo busca involucrar inclusive en talleres que estamos proponiendo para los padres, para las madres, para el acudiente, para que ellos también sepan de estos temas, puedan enseñárselo a sus hijos en casa a la velocidad y de acuerdo a la madurez que ellos desean. Es decir, al padre también se le contempla un aspecto de este proyecto de ley para que voluntariamente, si ellos desean, se les dé un entrenamiento, una capacitación en estos temas para que ellos lo puedan hablar en la casa. Porque es verdad, hay veces que los hijos se sienten mucho más cómodos con los padres y escuchan más a los padres que lo que puede ser un docente, y es importante que en esos casos los padres, las madres, los acudientes tengan esa posibilidad de poder comunicarlo. Porque tú dices, como bien tú dices, a veces no saben cómo hacerlo los papás, las mamás, aquí se les va a entrenar. Lo otro es que también se involucra al MINSA, al Ministerio de Salud, para que haya un aspecto de salud muy claro, como dije, científico, sin ningún tipo de indoctrinación, donde se pueda explicar estas cosas de una forma sencilla, clara, transparente y objetiva. Y por supuesto que, aunado a lo que preguntas, Ricardo, el proyecto de ley, uno de los aspectos que busca que se quiera enseñar a los niños, a las niñas y adolescentes, es también que ellos puedan comunicar estos temas de forma adecuada, de forma respetuosa, que se pueda dialogar en esto con sus padres, con sus docentes, con los demás estudiantes, si es el caso. Es decir, formarlos para que sean jóvenes, niños y adolescentes maduros y puedan compartir y comunicarse en estos temas y sepan buscar ayuda cuando así lo necesiten. El proyecto de ley también incorpora algo muy importante, es que no queremos que se improvise, queremos que el proyecto se vaya mejorando cada año, y por eso todos los años se va a evaluar. Vamos a ver cómo lo enseñaron los profesores, qué tanto aprendiendo los estudiantes, y entonces ahí ir mejorándolo cada año, para asegurarnos que entonces ya no sean 29 niñas y adolescentes todos los días que tienen embarazos, sino que sean mucho menos, y darnos cuenta si en verdad está funcionando el proyecto o no y que se puede ir mejorando a largo plazo. Al final es un ganar-ganar para el país, porque nuevamente, una niña de 8, 9, 10 años no es justo, no es moral, no es ético, en ningún lado del mundo, yo creo que todos los panameños podemos estar de acuerdo que hay algo que se tiene que hacer ahí. Y por supuesto, tenemos que subir las penas, tenemos que arreglar órgano judicial, que no haya mura en estos casos, que se castigue severamente al que abusa sexualmente una persona. Pero también, ya cuando tú estás castigando a alguien, ya el hecho pasó, ya esa menor sufrió, o ese menor sufrió, ya se vio afectado. Lo más importante sería que no sufriera, sino que se prevenga, que nunca suceda ese evento. Pero para eso, necesitamos capacitar a los padres, capacitar a los jóvenes en materias como las que he mencionado el día de hoy. Diputado, esta ley, como usted ha mencionado, requiere ahora la sanción del presidente y, en mi ignorancia pregunto, ¿esto necesita reglamentación o no se requiere de la misma? Nosotros trabajamos este proyecto de ley junto con el Mides, con el MinSA, con el Meduca, con asociaciones, gremios, inclusive habían grupos no religiosos, grupos no religiosos, es decir, quisimos juntar a todo el país, porque este es un tema que habla de los niños, de las niñas, de los adolescentes, que es el presente y el futuro de Panamá. ¿Por qué explico todo esto? Porque fue un trabajo tan bueno en equipo que yo no dudo, o no creo que el presidente la vaya a vetar, es decir, lo más probable es que la vaya a firmar según tengo entendido. Luego de la firma, entonces, viene una reglamentación, y ahí se le extiende nuevamente la invitación a los padres de familia, a los grupos cívicos, a los grupos científicos, a que participemos en esa reglamentación, para asegurarnos que se afine súper bien el tema de cómo se va a ver en la práctica, y después entonces ya viene su implementación. Pero sí, requiere una reglamentación que invito a la ciudadanía a que vuelva a participar para que esa reglamentación sea bien clara de cómo se va a implementar esto en la práctica. Y vamos a estar atentos, diputado, porque la iniciativa definitivamente no solo es valiosa, sino que aterriza la atención que necesita una realidad que como hemos estado mencionando, y usted ha citado definitivamente, cada vez nos enteramos de casos a más temprana edad, y las decisiones que se toman a veces sobre la vida de estos pequeños no están siendo las más prudentes, y precisamente por no prevenir es que llegamos a esos escenarios. Quiero agradecer la oportunidad de esta conversación, sé que tiene compromisos, pero bueno, habrá oportunidad de seguir. ¿Quiere decir algo más, diputado? Gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. El único último mensaje que yo quisiera enviarle a los ciudadanos es este es más que un granito de arena, esto es más que un cubetazo de arena, esto es un paso importante que da Panamá si tenemos una ley de educación sexual. Ya muchos países de la región lo tienen, muchos países europeos lo tienen, y esto ha demostrado que ayuda a reducir los embarazos de menores de edad. Esto ha demostrado que ayuda a reducir las infección de transmisión sexual. Esto ha demostrado que ayuda a reducir el abuso sexual. Por supuesto que no va a resolver todos estos problemas al 100%. Eso requiere una estrategia mucho más robusta, pero esto es una parte esencial, una parte clave, y quiero darle las gracias a todas las personas que se involucraron en este recorrido de crear esta política pública en beneficio de la juventud. Esto nos va a ayudar como país. Muchas gracias, diputado. Habrá oportunidad de profundizar también más adelante una vez inicie la operación de esta ley una vez tenga la sanción. Tenga excelente día. Gracias, hasta luego. Siete veintiocho minutos de la mañana. Avanzamos. Gracias. Gracias.